Esta es la Agenda Dominical. Chautempan será sede de la primera carrera contra la obesidad, la cual contempla tres distancias, 500 metros, 5 y 10 kilómetros. Las categorías convocadas son Junior, Juvenil y Libre. La salida está programada a las 9 de la mañana en la técnica número 4. En la tíbitas se verificará octava Copa de Artes Marciales denominada Libra Karate 2 2015. Las actividades comenzarán a las 9.30 de la mañana en el Auditorio Municipal. La fecha 10 de la Superliga tendrá en la entidad a Coyotas de Tlaxcala como local ante la organización del balompié Felipe Neri. El partido será en la cancha de la XXIII Zona Militar, ubicada en el municipio de Panotla, a las 3 de la tarde. Así la Agenda Dominical.